Lo que quieren es el espectáculo, es que si voy, porque a mí me gusta decir lo que pienso, si voy y les digo a ustedes, voy a estar en la Colonia Regeneración en Acapulco, me van a ir a ver muchos, porque en el Renacimiento, exactamente, en el Renacimiento, o en Emiliano Zapata, me van a ir a ver muchos, porque me quieren como yo los quiero, el pueblo, pero me van a mandar a 10, 20 provocadores con la televisión. Si no he ido por eso, y en Azteca hicieron unos reportajes y le abrieron el micrófono a agentes para que me mentaran la madre. Entonces, no puedo exponerme, ¿no es Andrés Manuel? Si se tratara de Andrés Manuel, respondería yo, como cuando estábamos en la escuela, como cuando estaba yo estudiando en Tepeditán, que había algo y decíamos, a la salida nos vemos, pero no, soy el presidente de México, tengo que cuidar la investidura presidencial, no soy Andrés Manuel, soy el presidente, y no puedo permitir que nadie me ningunee. O sea, prestarme, caer en una provocación, que eso es lo que quieren.